Realmente ya estamos en el remate del mes de septiembre, con realmente cantidad de cosas como siempre. Vemos que hay, como decíamos, siempre hay de todo, muchos muebles, la gente los va renovando y los que no usa más en casa no se los guarda y los trae, hay electrodomésticos, vemos que también en el patio hay, no sé, lavarropas, secarropas, para el baño, los dinodoros, hay de todo. De todo, de todo, realmente tenemos un surtido realmente muy, muy amplio, vamos desde compresor trifásico de 5,5 caballos hasta aberturas de aluminio, tenemos chapa, tenemos jugo de baño, tenemos mucho cristal, tenemos muebles antiguos, muebles nuevos a estrenar, tenemos heladeras, cocina, hidrolavadoras, aspiradoras, mesas, sillas, de todo, lo que busquen tenemos. Ariel, como siempre decimos, el remate comienza tempranito en la mañana y se extiende de corrido. Exactamente, damos comienzo a la hora, 9 en punto, damos comienzo y vamos a estar terminando seguramente a la hora 19 con servicios de fe durante todo el día, hay torta, hay hamburguesa, hay choripán, agua caliente, gaseosa, cerveza, de todo, durante todo el día para atender a toda la gente. Sabemos que ya es como fijo una vez al mes los remates, la gente que no llegó a tiempo a este ya se puede ir anotando para el próximo, digamos, van a seguir así una vez al mes. Sí, 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 tenemos uno por mes hasta noviembre que hacemos el último del año y realmente sí, ya tenemos 500 cosas para el remate del mes que viene, por eso por ahí somos insistentes pero que nos avisen con tiempo porque no podemos tomar toda la cantidad que nos ofrecen, tomamos 800 cosas que es mucho para un remate, no podemos sobrepasar eso pero bueno, venimos manejándolo. La gente obviamente cada vez usa más esta modalidad porque sabemos que las cosas que se traen son buenas, antes tal vez lo de los remates era lo descartable, hoy ya no, digamos, vemos que todo lo que son los muebles están en excelentes condiciones, la gente restaura las cosas, las trae a los remates, es decir que se pueden comprar, digamos, cuestiones que a veces no tienen, a veces lo antiguo ya es, digamos, pero hay mesas, sillas que a veces lo usaron, no sé, 10, 12 años y están impecables y los traen al remate. Sí, sí, eso realmente el remate ha cambiado mucho, antes sí, antes usaba el remate, era hacer limpieza, hoy en día no, por ejemplo, lo que son las heladeras se venden con garantía, lo que es eléctrico que funciona se vende con garantía, o sea que la gente lo compra, si no está satisfecha con lo que ha comprado, en la semana se le devuelve el dinero sin ningún tipo de reclamo ni nada, el hombre viene y nos dice, mira, esto a alguien no anda, listo, se le devuelve el dinero sin ningún tipo de problema, eso realmente lo hemos implementado, nos está dando muy buen resultado y realmente sí, las cosas que se venden hoy en día, eso ha cambiado mucho, hay muebles que están todos pintaditos, hay muebles que vienen recién lustrados, nuevos, recién lustrados, que realmente no tienen una rayadura, no tienen nada, simplemente vienen al remate por cuestión por ahí de espacio, de que tienen que acomodar algún apósito o algo, entonces se tienen que poder desocupar en el día y entonces lo traen al remate, pero realmente eso ha cambiado mucho.